¿Qué tal amigas? Miren, hoy vamos a aprender a hacer estos gorros que les llaman de chongo libre. Tienen aquí una abertura por la que pueden sacar su cola de caballo o el chonguito que se hagan. Se han puesto muy de moda y son muy muy prácticos para que cuando tienen su cabello largo no se les aplaste a la hora de ponerse el gorro si es que no quieren traerlo suelto. Entonces, yo les voy a poner este ejemplo con las varetas normales, no tienen puntada de fantasía. Más adelante haremos otros tutoriales con la misma técnica ya metiéndole alguna puntada de fantasía para que puedan ir variándolos. Son muy muy sencillos y muy rápidos de hacer. Entonces, vamos a ver la lista de materiales que necesitamos y podemos comenzar. Bien, miren entonces el estambre que vamos a utilizar es este que es para usarse con un gancho del 5 al 6 aproximadamente vamos a necesitar 100 gramos tijeras, un marcapuntos y esta liga, esta es la que nos va a servir para la base del chongo, ajá del gorro y donde lo van a meter. Entonces, vamos a ponernos manos a la obra. Miren, ya se me enreda aquí un poco esto. Vamos a tomar, este gancho que estoy utilizando es del 5.25 para que no me quede tan apretado. Entonces, vamos a hacer una lupita. Ahí está. La saco de aquí del gancho, voy a pasar en medio de la dona entonces lo paso hago una cadenita y hago otra para asegurar. Voy a hacer 24 medias varetas dentro de la dona aquí las medias varetas recordemos que solo es una pasada cargo y hago mi pasada aquí ya llevo 3 así hasta que tenga 24 bien, miren aquí ya tengo mis 24 medias varetas voy a cerrar en la primera cadenita que hice con un punto deslizado entonces ahora voy a subir con 3 cadenas 1, 2, 3 y voy a hacer 1 y un aumento entonces este es mi 1 y en el que sigue hago el aumento aquí mismo hago 2 otra vez 1 y me aumento así voy a hacer toda la vuelta así miren aquí ya terminé mi vuelta de 1 y un aumento estoy a punto de terminar siempre cuando vaya a hacer el último punto deben de terminar con aumento entonces aquí me toca hacer 2 que es mi último aumento recuerden que estas ya son varetas normales solo la del inicio son medias varetas entonces cerramos con un punto deslizado ahí está entonces ahora vamos a subir otra vez con 3 y ahora nos va a tocar hacer 2 recuerden que el 1 es con las 3 cadenitas que subimos este es el 1 el 2 entonces ahora nos va a tocar hacer aumento 1 y 2 y así le vamos a hacer toda la vuelta ahí está 1 y 2 y toda la vuelta la vamos a hacer así bien miren aquí ya termino mi vuelta de 2 y un aumento en la que sigue vamos a hacer lo mismo 1 2 3 pero ahora nos va a tocar hacer 3 ahí ya tengo 2 y 3 entonces voy a hacer 3 y me aumento ahí está 3 y me aumento en la vuelta siguiente vamos a hacer 4 y aumento y en la que sigue 5 y aumento ahí se van a terminar los aumentos miren este que ya tengo terminado para eso estoy usando el marca puntos para marcar a donde llegaron mis aumentos y no confundirme a la hora de tejer hacia abajo aquí vamos a terminar entonces 5 y un aumento y vamos a tejer sin aumento hacia abajo aquí yo tejí 1 2 3 4 5 6 7 8 vueltas déjenme desdoblarlo 8 vueltas sin aumento y hice 4 de vareta en relieve para el terminado este gorro yo me lo medí y me queda grande me queda largo pero a otra otra chica que le pedí el favor de que me lo modelara a ella le quedó perfecto porque tiene la cabeza más grande que yo entonces varía un poco las tallas en esa situación y yo lo que creo conveniente pues si les queda un poquito corto largo perdón pues le doblan aquí y ya les puede quedar al tamaño miren ahí está entonces para que no le vayan a fallar hagan el tanto que ustedes sientan que ya les cubre las orejas y de ahí van a hacer el terminado entonces ahorita vamos a hacer hasta 5 y un aumento bien miren aquí ya tengo mi círculo de 5 y un aumento entonces vamos a medir tomando la base del centro del aquí de la dona el hoyito aquí lo sostenemos y al extremo 9 y medio esta medida es para una talla adulta si van a hacer para una niña es una vuelta menos a que les quede a 8 centímetros entonces quedamos que para una adulta 9 y medio y para niña 8 centímetros entonces ahora lo que vamos a hacer es tejer sin aumentos durante unas 8 vueltas aproximadamente 7, 8 si fuera para ustedes se lo van midiendo a donde les quede a la mitad de las orejas que ya les tapé la mitad para poder hacer el terminado ya es que tenía el zoom muy cerca entonces ya podemos hacer el terminado y ya sea que nos quede bien a lo largo si es que la cabeza es más grande y si es más pequeña pues ya le vamos a dar el doblez entonces vamos a hacer las vueltas que no van a llevar aumento aquí le vamos a poner la marca a la última vuelta que hicimos con aumentos y vamos a tejer hacia abajo bien miren aquí ya hice las 8 vueltas sin aumentos y vamos a medir recordemos que vamos a medir un poquito más arriba de donde comienza esto como si fuera la parte de la coronilla aquí de aquí a acá me mide 20 centímetros entonces ahora si ustedes van a continuar tejiendo con el mismo color lo que tendríamos que hacer es subir con nuestras tres cadenas tres y vamos a hacer vareta en relieve cargamos pasamos por delante la pasamos y la pasamos una por delante y la otra la metemos por atrás una por delante y la otra por detrás la tomamos así la metemos y la pasamos esto es si van a continuar tejiendo con el mismo color de estambre yo en este caso le voy a poner este en la orilla para que haga contraste con los otros colores entonces lo que voy a hacer es cortar dejar un poquito largo corto y paso y ya lo puedo asegurar una vez dos veces y así lo van escondiendo entonces ahora lo que vamos a hacer es hacer una lupita la vamos a meter aquí en el mismo donde terminamos el otro entonces la sacamos del gancho un momento la meto aquí la paso y hago tres cadenas dos tres y ahora en la que sigue voy a comenzar a hacer las varetas de relieve entonces pasamos pasamos por delante y ahora pasamos por detrás entonces cargamos pasamos por atrás y hacemos nuestra vareta otra vez por adelante y así vamos a hacer toda la vuelta por detrás y miren como se va viendo entonces vamos a terminar la vuelta bien miren aquí ya terminé mi vuelta de varetas en relieve esta es con la que subimos las tres cadenas entonces voy a encajar aquí en la última y paso punto deslizado ahora vamos a subir con tres dos tres y aquí vamos a ir viendo como se presenta la vareta esta es de frente y la que sigue es por atrás ahí solito se ve la la forma de como se tiene que ir metiendo la vareta miren esta se ve por adelante y esta se ve que está atrás adelante y atrás y así van a hacer tres vueltas más para que en total sean cuatro de las varetas en relieve bien bien amigas miren aquí ya terminé las cuatro vueltas de varetas en relieve y entonces lo vamos a montar sobre el cabezote este como les comentaba si la cabeza es más grande pues les va a funcionar así en recto y si la tienen un poquito más pequeña solamente lo van a doblar ahí está estos hilos ya nada más los vamos a esconder bueno no aquí con una aguja así bueno ok y aquí ya tenemos listo nuestro borro miren que bonito se ve y aquí es donde va a salir el chongo o la colita de caballo espero que les haya gustado este tutorial y nos vemos en la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!